Estamos una vez más disfrutando de todas las delicias que prepara Toñito, quien una vez más está participando acá en la fiesta de la Virgen del Carmen. Toño, ¿cómo estás? Muy bien. Un año más cooperando con la comuna, con mi comuna, de cual también tengo que presentar a mi compañero de curso y todo. Tenemos un gran historial. Nosotros somos oriundo de Pelarco, representamos, trabajamos en la comuna de Santiago. Y somos orgullosos de llevar nuestra tradición de comida chilena hacia Santiago y a todo Chile. Son unos verdaderos embajadores. Adolfo nos contaba, Toñito, que estás dedicado al tema del sushi en Santiago. Sí, realmente sí, estoy en eso en este momento, pero igual varias preparaciones, tal como él, he estado trabajando con él juntamente en Buin. Pero es rico volver acá, a nuestra tierra, y que podamos dar a conocer nuestra gastronomía que estamos ejerciendo. ¿Qué le ha parecido a la gran cantidad de gente que el día de hoy nos acompaña? Tú puedes ver ahora, tenemos que agradecer, bueno, agradecer a nuestro alcalde, y también hay que agradecer a la Virgen que nos ha proporcionado un buen día hoy. Tú puedes ver, estamos colapsados ya, casi nos queda el último cordero, pero no, buenísimo. Agradecido al público, y tenemos que dar las gracias para que sigamos. El próximo año esto sea más grande todavía aún, más grande. Así es. Toñito, cuéntanos un poco cuáles son los productos que tienen disponibles el día de hoy para seguir invitando a la gente que venga a participar y a disfrutar de sus delicias. Bueno, nosotros tenemos el cordero que está ahí al palo, es lo típico. Tenemos costillar, candela, calcerola, perniles, arrollados, todo lo que es típico chileno, gastronomía chilena típica de nuestra comuna de Pelarco, que nosotros la sacamos de acá, en la sangre. Bueno, así que ya saben, todos invitados a disfrutar de estas ricas carnes que Toño nos tiene preparado. Adolfo, te dejamos las pantallas para que envíe un saludo a todos los pelarquinos. Bueno, quiero mandar un saludo a todos, acá a la gente de Pelarco, y invitarlos al mismo tiempo que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y seguimos a seguir disfrutando.